La ley de servicio de comunicación audiovisual ¿Qué opinión te merece esto? ¿Esto es realmente así o es simplemente un emergente de una situación? Creo que hay un cambio que se produjo en la esfera pública con respecto a la aparición de los intelectuales, es cierto eso. Los intelectuales yo diría que siempre han tenido una presencia pública en los medios de comunicación, en los diarios, pero aparecían más bien en años anteriores como expertos. Y ahora en cambio empezó a situarse la idea de que se debaten conceptos o que se ha politizado la dimensión intelectual en términos de debate. En ese sentido sí ha habido un cambio. A la vez es un cambio que se inscribe en la sociedad del espectáculo, en donde el intelectual aparece como alguien destacado, brillante, con ciertas virtudes, con una suerte de belleza espiritual. Es presentado como alguien que tiene una palabra autorizada y todo eso es un problema también, que lo lleva el propio intelectual a tener que negociar con los medios de qué manera sostener ciertas ideas respecto de un contexto donde lo que prevalece es el brillo, es la presencia estética, digamos así. Ahora bien, independientemente que sí, tengo la misma sensación que vos, también es cierto que los intelectuales aparecen en los medios de comunicación pero portando una ideología política determinada, manifiesta. Esto hace que aparezca ya no el intelectual como alguien aséptico, separado del común vivir de la gente, de ideas políticas, de opiniones sobre lo que pasa. ¿Esto es una nueva faceta de los intelectuales o es un rol que siempre tuvieron y que ahora aparece de esta manera? El rol lo han tenido siempre, pero cambia la recepción y cambia el papel que han prestado, digamos. Hay que tener en cuenta que el cambio se produjo esencialmente alrededor de marzo, abril de 2008, cuando fue el conflicto por las retenciones. Es decir, ese fue un momento en el que uno de los ejes del debate era si la oposición política y socioeconómica al gobierno en ese momento era o no destituyente. Apareció esa palabra. Esa palabra irrumpió en la escena pública, irrumpió sobre todo por la oposición porque surgió la carta abierta, la primera carta abierta, contenía esa palabra, salía en defensa de un gobierno popular asediado, atacado y esto produjo una reacción defensiva de enorme intensidad, muy desproporcionada también. Pero esto implicaba una discusión, una discusión importante sobre el problema de la justicia social, de la democracia, del rol del pensamiento crítico. Es decir, ese sentido tuvo una dimensión muy positiva en ese momento. Después de unos minutos seguimos con Alejandro Kaufman aquí en Agenda Pública. Seguimos con Alejandro Kaufman. Nos decías en la primera parte de la entrevista que uno de los, o el momento en que aparecen los intelectuales debatiendo en los medios de comunicación o socialmente es a partir de la resolución 125 y el debate que se generó en torno de ella. En otro momento tal vez eso hubiera sido debatido por economistas y no por intelectuales, por ejemplo, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas. ¿Cuál es la causa de esto? Hubiera tenido una diversa repercusión, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener en cuenta que en los 90 parecía que había un conocimiento acerca de la sociedad que estaba regulado por una serie de nociones de carácter económico. Había una ineluctabilidad de lo económico, una serie de determinaciones que no podían evitarse de ninguna manera, ciertas decisiones que tenían que tomarse y había que ir al abismo caminando derecho hasta arrojarse en él, todo porque ciertos expertos formulaban algunos planteos. En todo ese periodo los mismos intelectuales que ahora han integrado, han formado parte de la discusión, participaban y se expresaban. Lo que pasa es que eso no tenía la repercusión que tuvo después. Yo creo que ese discurso técnico se eclipsó porque fracasó brutalmente, ¿no es cierto? Podríamos decir que se fue en el helicóptero para usar una imagen. Una imagen que ha sido bastante recurrente como imagen porque es una imagen fuerte acerca del fracaso. Y en el reacomodamiento que se produjo de reparación, de reconfiguración social, de reconstrucción de un tejido social, bueno, hay un lugar para la discusión de ideas. En ese sentido, la sustitución tuvo esa orientación. Esto va de la mano de la construcción de un proyecto, un modelo político, que ciertamente hizo ruptura con el modelo establecido en la década de los 90. Ahora bien, ¿los intelectuales encuentran de alguna manera un lugar dentro de ese proyecto? Es decir, ¿de algún modo se convierten en intelectuales orgánicos de ese proyecto político? En alguna medida se les demanda la organicidad en el sentido de que el debate se convierte muy rápidamente, como pasó en adherir o rechazar, y entonces hay una cierta espectacularización de la polémica en términos binarios, o sea, estar a favor o en contra. Por eso, hasta donde hay un auténtico debate de ideas en la sociedad, es algo a discutir también. Sería interesante discutirlo. En qué medida la figura intelectual presta cierto prestigio o cierta autoridad a algunas posiciones, cierto brillo, digamos, más allá de cuánto se discuta lo que efectivamente plantea. En ese sentido, es una cuestión a discutir, ¿no? No es algo que podemos hacer rápidamente, pero no me quedaría tan rápidamente con la idea de que hay un debate de ideas y nada más. Este debate de ideas que en parte existe y en parte todavía sigue siendo una cuestión mediática. ¿Qué posibilidades tiene de construir un nuevo discurso político, un nuevo discurso social, y sobre todo, de algún modo, una nueva ideología para los tiempos que vienen? Yo lo que diría, en un nivel mucho más elemental todavía que eso, porque lo que acabas de decir es ambicioso y es válido que sea así, pero plantearía una cuestión entre escéptica y esperanzada en este sentido. Lo que se reintrodujo en la Argentina es la idea de la justicia, que había quedado avasallada primero por la dictadura, después por años de economicismo brutal, cruel, ¿no es cierto?, completamente insolidario. La reaparición de esas palabras, justicia, democracia con justicia, con justicia social, es lo que le da el vector a la tarea intelectual y a la tarea política. Y no es algo sencillo, no es algo fácil. Aunque solo hubiéramos conseguido eso, sería suficiente. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a vos. Seguimos en Agenda Pública.